Al abordar el desafío de evitar la deserción de los estudiantes durante su formación académica y revertir el rezago en los aprendizajes, como lo establece la convocatoria del CENTE Comparte tu experiencia, todas y todos en la escuela, el profesor del Politécnico Sergio Baez Hernández desarrolló su proyecto en el uso de las TICS. El proyecto consiste en hacer una serie de pasos estructurados con pequeñas tareas dirigidas para que el alumno, por medio de los sistemas digitales, principalmente el celular, pueda ir avanzando en tareas difíciles, como son materias como anatomía, fisiología y materias exclusivas de la carrera, como es su exclusión, donde se tiene que tener un concepto muy amplio y un entendimiento muy relevante y detallado de las estructuras anatómicas de la cara, del cuello, del sistema masticatorio, que es primordial para avanzar a las clínicas y a la parte práctica en los siguientes niveles. Para abordar estos desafíos, adoptó enfoques innovadores, como el uso de tecnologías, hábitos de estudios sostenibles, enseñanza práctica, empoderamiento de los estudiantes, impacto en el rendimiento y continuidad de la educación, alternativas que sin duda se aplicaron en diversas metodologías y que deben compartirse con el resto de las maestras y maestros del país. Es importante que todos los maestros conozcan estas alternativas, ya que muchas veces desconocemos qué puede ser funcional para que nuestros alumnos puedan llegar a las competencias necesarias en todas las áreas. En nuestra área en particular de odontología, muchos de los maestros a veces, por falta de educación continua o generacional, les faltan elementos necesarios para poder integrar todo lo nuevo y poder sacar alumnos exitosos en esta área que es la odontología. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes El profesorado que necesitamos para la educación que queremos 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El profesorado de la Educación